Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. Rusia completó el número de movilizados de manera parcial en el contexto del conflicto con Ucrania. Más de 200.000 reclutas mejoran su formación militar en campos de entrenamiento, así lo informó el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, al presidente Vladimir Putin. Shoigu aseguró que se cumplió el objetivo y no se planean asignaciones adicionales. Expuso otras estadísticas, como que otros 82.000 reclutas están desplegados en suelo ucraniano. En la mitad de ellos están en unidades. Los movilizados recibirán el estatus de veterano y un paquete de prestaciones sociales por su servicio. El Kremlin catalogó la convocatoria de necesaria para el control de los territorios del Donbass. Y Twitter ya está bajo el mando de Elon Musk. El multimillonario sudafricano radicado en Estados Unidos pagó 44.000 millones de dólares por la red social. El nuevo propietario inició su gestión con un despido masivo de directivos e ingenieros. Mucho se especula sobre los cambios en la plataforma, que se ha convertido en uno de los principales espacios de comunicación política en Internet. Musk anunció el establecimiento de un consejo de moderación de contenidos y agregó que no se tomarán grandes decisiones ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna el mencionado cuerpo. El también propietario de Tesla, desarrolladora de vehículos eléctricos y SpaceX, fabricante de aéreo espacial, tuiteó, abro comillas, el AVE está liberada, cierro comillas. Y esto lo hizo haciendo referencia al logo de su nueva adquisición que vemos en pantalla. Uno de los comisionados de la Unión Europea, Thierry Breton, le recordó, sin embargo, la regulación que las potencias ejercen sobre el ciberespacio con el siguiente mensaje. En Europa, el AVE vuela con nuestras reglas. Vamos a pasar a Brasil. Los candidatos presidenciales debaten esta noche por última vez antes de la segunda vuelta electoral del domingo. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro discutirán en TVO Globo sobre diferentes temas. En encuentros anteriores, recordemos, el líder del Partido de los Trabajadores resaltó su historial como estadista y los resultados de su gestión. Mientras Bolsonaro se ha centrado en atacar verbalmente no solo a su adversario, sino a toda la izquierda latinoamericana. Lula se mantiene como favorito en las encuestas de intención de voto. Cuenta con el 53% de apoyo, según la más reciente indagación de Datafoya. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó este viernes en Cochabamba el encuentro con gobernadores, alcaldes y otras personalidades para concretar un acuerdo sobre cuándo realizar el censo nacional. El departamento de Santa Cruz vive las consecuencias de un paro convocado por su gobernador, Luis Fernando Camacho, uno de los promotores, recordemos también, del golpe de Estado a Evo Morales en 2019. Este político de derecha se ausentó del diálogo presidido por Arce a pesar de utilizar la convocatoria del censo como punta de lanza de su nueva confrontación contra el Ejecutivo. La central obrera boliviana denunció que a Camacho solo le interesa desestabilizar al gobierno. De esta manera, le disponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.